Nos ha sorprendido que en días pasados la institución hace una convocatoria en la ciudad de Cochabamba, hace un taller a miembros de la Comisión Técnica del Pacto Fiscal un día sábado y hace un taller nacional donde incluso asisten los medios de comunicación. ¿Y por qué nos ha sorprendido? Porque nosotros sabemos que esta institución tiene registrada su perseguiría jurídica aquí en La Paz. Estamos en cumplimiento de la Ley 351 y para poder desarrollar una actuación como organización no gubernamental, institución, fundación, desarrolla actividades en todo el país, tiene que tener su perseguiría jurídica a nivel nacional. Cosa que no tiene la institución jubileo, no tiene perseguiría jurídica a nivel nacional. Eso lo hemos hecho notar. Entonces, si usted desarrolla una actividad nacional en otro departamento que excede su perseguiría jurídica, su radio de actuación, obviamente que es una actuación irregular. Pero ese no sería el tema. En todo caso, nos ha sorprendido la información, en muchos casos, tendenciosa que maneja la institución. Nosotros respetamos muchísimo el nivel propositivo de la sociedad civil y le hemos respondido también que cualquier propuesta haga llegar su propuesta a la Comisión Técnica del Pacto Fiscal vía Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Autonomía. Nos parece que la actuación, en muchos casos, jubileo, no solamente distorsiona la información, hace uso de información no oficial y desarrolla talleres cuyo alcance de objeto y de personería jurídica excede.